que recitaban de skin terwin y bienvenidos de vuelta a chibi robot y bueno a ver les comento vale en el capítulo anterior yo tenía 300 53 350 330 trocitos de chatarra pero me las he gastado en el reciclo tron y es que hay un puente que había en el salón o en la sala vale o sea donde estamos justo ahora y hay otro para la cocina esto es para hacer los caminos que están este es para llegar a lugares que están lejos en digamos la parte superior la parte de arriba del del de la habitación ahora se resuelven mis dudas de cómo chingados llegamos pero bueno técnicamente ya está ahí la solución vale ahora me siento mal por haber dicho esta grosería ya tengo que tratar de modular mi lenguaje en ocasiones ya es como que no ya ya no puedes estar diciendo peladeses vale a ver nos vamos y ya está de momento no voy a a como se dice a volver a la habitación de la niña por el néctar sino nada más voy a ir por el agua revivir al sapito porque otras de noche de hecho y luego ya podremos ir con él lo demás vale así que venga vámonos vamos a ver aquí está el robot citó por ahí anda el capitán zocomán por cierto donde está la máquina la máquina está justo aquí de este lado vale ok tendría sentido que llegáramos por allá pero bueno a ver qué me hace falta es que no sé si el capitán zocomán tenga más cosas que hacer de hecho no hace falta hacer ninguna ronda la de hoy parece una paz duradera sin embargo nunca se sabe cuando el enemigo puede atacar cual víbora entre las piedras en cuanto domine el golpe ventisca superior será invencible los malos caerán congelados de frío ante la helada brisa de la justicia debo seguir entrenándome déjame me pregunto si cada vez que venimos a hablar con él pasará algo nuevo entonces supondré y supondré bien porque qué demonios la puerta está abierta es la primera vez que veo la puerta del patio abierta así tal cual o sea entre par y par buenas noches mis compatriotas es que quiero resucitar al sapito al saponcio pero me da una hueva de resucitar al saponcio esto no me acuerdo que era la cuchara trono la vez pasada no nos dejó cavar más qué extraño ah es por acá genial desbloqueamos más historias cada que me pongo a explorar un poquitito ok ahora tenemos la historia de un barco fantasma por acá o sea tenemos la del divorcio tenemos la de giga robo tenemos la del osito meloso ahorita la de la princesa del castillo de la niña y ahora esta cosa y la de los sapitos y la del soquete y tenemos muchas historias que resolver ahora cámara carnal pues este ahí nos vemos yo nada más venía por las flores a ver este traga para acá no sé por qué algo me dice que tendría que subir al barco pero bueno oh la venganza mohosa es una ok menos mala y salida ya me había asustado dije ya valió gober vale pues no sé por alguna razón hemos encontrado un barco medio raro por ahí y supongo que lo tendremos que llevar vámonos pero exactamente que oh y encima también tenemos la historia de de el ese wey el arves el arves ya renoves que anda por ahí pero a ver ah y también quería probar el objeto este nuevo que desbloqueamos y ah quiero hacer muchas cosas pero no podemos hacer mucho vámonos mmm y la historia de los huevos también vale hay muchísimas cosas que deberíamos de hacer es más vamos a hablar con los señores huevos a ver dónde están ustedes qué pasa aquí el capitán zucumán vaya esto puedes dar un autógrafo yo que nervios ah vale no había nada importante mira aprovechando que estamos aquí me sorprende que nunca haya visto un este un un cómo se llama no un amigo este cositas de estos personajes en smash a ver no quisiera que chibi robot fuera un personaje de smash porque de hecho sería algo ridículo y aparte creo que hay un traje mi que hace eso pero lo que sí he pensado es que hay muy poquitos espíritus o no sé si haya trofeos de de hecho de ellos en en ¿cómo se llama? si hay trofeos de de otros personajes de 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 nintendo por ejemplo chibi robot se me hace no quizá un personaje que pueda ser de como luchador pero sí como trofeo de hecho y se me ve bastante interesante es un personaje bastante chistoso o incluso un mapa basado en él estaría también bastante guay ok niña aléjate de ese bicho ok el audio medio se corrompía no lo están lavando el cerebro what the fuck círculo centro radar a ver no espérate espérate usted ya te traje la la miel néctar néctar burbujas te ha dado seis puntos felices la parte alegría ¿pero qué estoy haciendo? y él está muy rara ¿no? no duerme por las noches porque está preocupada por su madre necesito mi néctar pero no puedo salir de aquí y dejarla sola tampoco puedo ayudarla soy un oso tengo cara de hablar de hablar croc 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 pequeño chinga entonces ¿para qué me hiciste ir a bueno vamos a solucionar lo de la televisión vamos a cambiarle a la tele plup 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 no espérate espérate ok es una amenaza a nivel vengadores jenny por favor niña este croc croc no pues no sé qué hacer con la televisión ahora no literalmente ahora no sé qué hacer con la televisión eh me subo a esta madre o qué pedo ni idea de qué hay que hacer eh ni idea de qué hay que hacer con la televisión habrá que descomponer la televisión no creo porque si no sería muy muy feo ¿no crees? no 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 te gusta el show del show a ver piu piu no puedo hacer nada eh eh no quiero tirar el néctar no puedo hacer nada maldito perro perro del vecino empezó a ladrar y yo wey me dejas en paz estoy grabando conchetumare vale eh no puedo hacer nada con la niña ahorita así que voy a ver si la televisión tiene algo que me puede digo la televisión el teléfono ¿seguro puedes hablar con alguien desde ahí? ah pues si era lo que quería pero bueno pues no parece que haya mucho que podamos hacer por aquí justo ahora y el radar no se como funciona por el momento vale eh yo puedo venir por aquí pero me va a mandar para arriba ¿verdad? si me va a mandar para arriba pues bueno creo que no fue muy buena opción haber venido al cuarto de la niña justo ahora porque no tenemos mucho que hacer que digamos de hecho a ver por acá venga vale ahí estamos ok por lo menos esta puerta ya la puedo usar ahí está más dinero que no me sirve de nada porque se descarga la batería del otro güey y creo que ya no ya es todo si bajo por aquí no hay nada y un sombrero más cajitas de regalo ya está pues bueno no hay mucho que hacer de hecho por aquí la tele oh por ahí hay una crayola de hecho a ver a lo lejos vi una crayolita pero espera 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 espérate espérate primero vamos a donde que no he cargado donde aquí ahí está el cargado venga vamos a activar el cargador de este lado lo bueno que ahora tenemos 200 de vida porque si no nos moriríamos bien rápido ha recargado 69 veces quieres guardar la partida no bueno muchas gracias váyase la goma vale a ver brincamos por acá brincamos por acá brincamos por aquí por allá y un y un a ver creo que podríamos abrir la ventana no 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 podríamos abrir la ventana esto es para poner las crayolas nice es una caja de ceras pues tenemos la crayola verde vale ahí está mamá te ha dado 19 puntos reparte alegría buenos tardes donde estamos acá está aquí está esta cosa no chivirro agarra la crayola será roja será verde será roja de qué color será ey estúpido que soy vale a ver toma vale no sé cuántas crayolas me faltan ah dos más bueno aparte alegría vale las gafas y el anillo la cera violeta y la cera amarilla será 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 que soy buena onda ok ya sé qué vamos a hacer mientras ya que no me quiero ir de la habitación de la niña porque va a ser un problema volver acá arriba de nuevo y es como que de mejor de una vez todo podemos subir vale venga a la planta de arriba subimos a la planta de arriba bueno a ver técnicamente esto es una planta vale pero no sé a lo que me refería va venga hay dos cosas que puedo tomar de aquí la primera sería los binoculares que están de ese lado que de hecho ahí están vale y podría bajar y hacer lo demás y de este lado podría agarrar la cera pero pero soy idiota porque me acabo de tirar en vez de haber escalado en vez de haber subido como no en vez de haber flotado como debería me he tirado nada más podemos agarrar las dos ceras que necesitamos las dos crayolas como lo quieran decir ya me da igual a este punto pero bueno ahí estamos oh mira que que asquerosos que son aquí no aquí ahí está listo agarra toda esta y abrimos la puerta no sé cuántos puertos hay en la habitación de la niña pero ah son siete no me va a dejar subir me va a faltar la crayola de ahí arriba no mames no está tan alto güey a ver espérate no puedo ver nada no espérate aquí está aquí está ahí está la crayola amarilla que nos hacía falta subimos y ay ahí sí no te quitas vida bueno cada quien se quita la vida como quiere no no youtube no de esa manera vale o sea me refiero a quitarse puntos de salud en un juego que viene youtube me va a decir dijiste la once pero bueno no igual tiene chingo de los mismos libros o sea su papá le compra el mismo libro qué pedo o sea yo creí que le le compraría un libro distinto ok ok vale oh pues por aquí hubiera subido y ya agarraba la esa otra crayola no me acordaba que sí se podía subir hasta aquí arriba vale bueno pues vamos por la otra crayola quiero quiero ver que me den los puntos completos quizá me den algo no 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 me van a dar nada pero por intentarlo no no pierdo nada sí listo tenemos la crayola la crayola morada y luego no 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 chibi robot disparale para cinco puntos bueno aquí viene el helicópter helicópter paracópter 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 hemos juntado crayolas eso sí hemos juntado crayolas hemos descubierto el barco fantasma y y ya está no baja 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 aquí sí ya sé que es la caja de ceras vamos a poner la crayola morada cuando pasa en la que está en la orilla ah we sabía que iba a estar en la orillita aparte alegría una caja de ceras que sí ya sé que es una caja de ceros toma aquí tienes la crayola amarilla mamá te ha dado 19 puntos felices reparte alegría ya están bien así están mucho mejor muy bien chibi robot mamá te ha dado 100 puntos de alegría ok es una caja de ceras ahora está muy bonita vamos a ver todos sus colores bueno acabamos de desperdiciar nuestro tiempo para que nos dieran 100 puntos de amistad pero bueno este hay que bajar por acá realmente me quedo pensando en que tanto podríamos hacer aquí la primera vez que vi la habitación se veía distinta en mi opinión ahora que la veo se ve un poco muy eh un poco más habitación quieres guardar la partida pues sí ya que ya ya que estamos vale eh quieres guardar el archivo de momento no sé que podríamos hacer vale en cuestión de a ver ya acomodamos las crayolas acomodamos los bloques que estaban por aquí y ya no nos queda mucha batería no sé si sea una buena idea darle el néctar de una vez a este güey o ya no es la otra así es más néctar más néctar pero que estoy haciendo ok pero es que no puedo hacer nada güey que quieres que haga si la mojo a ella está bien entrada en la tele güey no vamos pues bueno se va a acabar el día y no vamos a hacer nada de hecho eh voy a ver si puedo usar el escáner aquí afuera digo a ver escáner escáner pues tal vez pero venga vamos a usarlo ok sube sube a ver está aquí está aquí está justo aquí ah y como le hago yo entonces no no hay nada la palita no pues es que no hay nada está el sensor ahí pero a ver no sé no sé qué hacer sinceramente aquí imbéciles seguramente está abajo en el piso bueno podemos activar el sensor y ver qué más hay por acá a no ser que lo veo muy extremo pero bueno salto de fe uy 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 de qué lado era acá está acá está acá está quería ir a ese lugar desde hace mucho tiempo y quiero no mamá huevo chibi robot deberíamos doblar la casa no iba a caer en las plantitas a ver ahora qué quieres oh buenos días tu puesto la chibi clasificación es 9 para conseguir otra batería de regalo necesitas 192 puntos si quieres ser el super chibi robot necesitarás si el chibi radad parece volverse loco usa la cuchara o el chibi láser ok quieres guardar la partida ya que supongo supongo no sé no me no me deja hacer otra cosa vale pues tenemos todavía bastantes minutitos por la cuestión de que el perro me interrumpió y tuve que ir a cerrar la ventana así que hay más cosas en el reciclotron no no hay más cosas saben qué voy a hacer la prueba aprovechando que es de día capaz y y consigo hacer algo con esto vale a ver no 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 todavía no espérate y acerco el mueble y ahora sí a ver cárgala vale este es el mueble ok sube un escalón donde está es de este lado donde está oh ahí está el capitán su comán ok ok a ver si lo empujo para acá debería de quedar a la altura y por acá está ajá es que no quería regresarme hasta la casita para recargarle la batería vale ha recargado ha recargado 70.000 veces quieres guardar la partida no ahorita no de momento no todo listo entonces vámonos mamá huevo que quien quien es el hijo de puta que me siga lanzando esas madres ya ya si se contar este bueno no se ve que ya habían pasado cuatro veces pero si ya habían pasado varias veces a ver va sube chibi robot a podemos hablar con su comán podemos cambiar la señal de la tele de hecho ah pero yo no llego hasta allá arriba wey ah no 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 voy a llegar allá arriba pensé que era un cacahuate por un momento creí que esa madre era un cacahuate a ver pero es la tapita de la caja si y yo como llego entonces aviento más para allá la caja algo por el estilo supongo a ver a la altura de la tele no 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 a la altura de la tele tiene que estar esta madre a ver es que era la única opción o sea y ni siquiera está conectado está aquí como que separado ajá ah oh espera puedo subir por allá también de hecho a ver puedo subir por la bolsa si me subo esa maceta puedo subir por la bolsa y puedo subir por acá al techo y del techo llego a ese lado ok 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 ah ya sé como llegar por cierto ahorita lo acabo de ver ok capitán su comando si no me quiere hablar no sea así de grosero nada más vale dos cosas que quiero intentar antes de no la tele antes de irnos uno es empujar esta madre no 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 empujar esta madre empujar esta madre y ponerla hasta acá ok esta es una ahora podríamos intentar subir vale si subimos puedo este tocar pared y este güey la va a escalar exacto ahora de aquí ah no sé hasta donde llegue a ver venga quieres que te explique si a ver como funciona como funciona si dice enchufate para desplegar el puente si quieres replegarlo pulsa ok cambia la dirección del puente enfriándote ok ya entendí ya entendí gracias vale por alguna razón siento que esto es inútil no puedo llegar más lejos de hecho ok y entonces y entonces que me sirve el puente si no va a ser nada largo de hecho ah literalmente no es nada largo bueno aquí está esto que hay por ahí ok creo que era un poco evidente a este punto que esto era lo que tenía que pasar pero bueno chibi robot nos lo cuenta como que wey es la es la es la prueba del siglo paps o sea tú no sabes lo que es vivir por acá vale no 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 espérate espérate chibitito chibitito ahí está la foto del giga robo de hecho a ver y clac tenemos una batería así que da igual ahorita de momento que nos matemos ok por acá espera espera justo por debajo hay cosas no creo que no había nada a ver ya me quedó la curiosidad de investigar más pero debería de acabar el capítulo por aquí puedo llegar allá puedo llegar al otro lado vale y el cable no se cae de pura casualidad así es así es así es llega papu llega da igual vamos a llegar al otro lado por cierto cuántas habitaciones nos faltan dos más que no te importe que te va algún pepino llega había más cosas que recoger por aquí no bueno estaba la puerta de este de aquí y lo de aquí arriba nos falta una puerta de hecho una puerta que no sé dónde está ahora que lo pienso estar oculta por ahí pero ni idea de dónde vale bajamos ahí hay dinero se traba la esta ok y creo que la he cagado no la cagué huevo bueno pero ya sabemos cómo llegar aquí a ver exploremos un poco el panorama nos faltaría una puerta una puerta una puerta puerta que no sé cuál es porque acá arriba hay una pero es todo lo que he encontrado hasta ahorita bueno de vuelta al basurero de vuelta al basurero ah me dieron dinero bueno no 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 ok gracias gracias Teli gracias muchas gracias bueno chicos vamos a irlo dejando por aquí yo voy a recargar la batería acá atrás justamente y este ahora la curiosidad que me queda es precisamente no sé exactamente dónde está la puerta que me haga falta sé que estaba la de ahí arriba que que la acabo de cagar la pude haber abierto y eso pero pues ni modo y ya está es todo lo que creo que podemos encontrar pero pues nada chicos de verdad espero les haya gustado este capítulo que es un poco más largo pero avanzamos bastante bastante zonas de hecho así que pues nada espero les haya encantado el video compartanlos los quiero mucho nos vemos chao